Feliz, feliz porque Paquita es eterna, Paquita es nuestra, Paquita es, si bien enseñó siempre danza española, es más chaqueña argentina que nadie, ¿no? Así que feliz por esto, porque es una manera de demostrarle a mucha gente que no hace falta ser, no sé, empresario, mega empresario o multimillonario para poder colaborar y ayudar. Lo demostró la gente de Tito López, que con nada ellos fueron y pusieron su tiempo, empresarios importantes que han puesto dinero, han puesto materiales, pero esto que hay que sostener, esta casa de 5.000 metros cuadrados, donde albergan 27 habitaciones para mamá y con sus chicos que están en proceso de rehabilitación, necesitamos todos estos empujones, estas caricias. En este caso, la danza, la danza de Paquita Gómez, cumpliendo años y haciendo una obra de beneficencia para nuestro trabajo. Así que estoy feliz, contento, por el hecho de que haya gente de nuestra sociedad que entienda, interprete lo que es el trabajo de Ciudad Limpia. Así que espero que se repitan todos los años. Totalmente, sala 88, hermoso, es de todo, es nuestro, recordando a nuestro querido Hugo, Hugo Blota, que debe estar dando vueltas por acá, pensando, organizando todo, que todo esté acomodado como él quería, exigente. Todo, todos tenemos que aportar, tenemos que generar una sociedad distinta, una sociedad más mancomunada, no tenemos que buscar grietas ni divisiones, tenemos que ver todas las coincidencias que tenemos. En este caso, la danza, las chicas, los chicos que están en el escenario, están dando lo que ellos saben, lo que pueden, lo que aprendieron y lo están haciendo por otros chicos. Y eso es lo magnífico de todo esto, chicos que juntan tapitas para otros chicos. Nunca se dio en la Argentina esto, así que ser partícipe de todo esto, haber tirado una idea y que todos hayan ido detrás de ella, hoy me hace sentir como un ser humano un poco más completo.